El operativo del 9 de julio, recién abordábamos algunos detalles políticos, detalles en materia de obras, detalles que van a impactar en el turismo, pero ¿qué va a pasar con la seguridad, Pibi? ¿Cómo se está diagramando, cómo se está haciendo esta tarea coordinada entre la Policía de la Provincia, Policía Federal y Casa Militar? Esa misma pregunta se la vamos a trasladar al comisario Gustavo Vizcarra, Secretario de Seguridad, con quien estamos acá. Le agradecemos por la espera, comisario. Bueno, justamente, esta pregunta que nos trasladan desde piso, ya desde el viernes va a haber desplegado un operativo de seguridad, ¿en qué va a consistir? Buenos días, sí, a raíz de la visita del señor Presidente y de los eventos que tiene programado el gobierno de la provincia, en virtud de lo que viene el 9 de julio, la fiesta de la independencia, se vienen diagramando operativos en la provincia, en todos los puntos de la provincia, no solo acá en la capital, sino desde los accesos a la provincia, con gente de las distintas fuerzas nacionales y provinciales, para que todos los acontecimientos se realicen con tranquilidad y normalidad. En lo práctico, ¿qué significa? ¿Más presencia policial en la calle? ¿Algún tipo de zona mejor vigilada que otra? Sí, eventualmente tenemos diagramado el supuesto recorrido que va a realizar el Presidente, si bien es cierto, Casa Militar, es quien diagrama realmente lo que va a acontecer ese día y nosotros acompañamos, la seguridad externa es de la policía de la provincia y tenemos diagramado a partir de lunes una reunión en Jefatura de Policía con las Fuerzas Nacionales para prevenir situaciones que puedan acontecer ese día, entonces ya hay programados operativos, lo que hace en las rutas y en la capital. También están anunciados espectáculos en la plaza, en los espacios públicos, frente a eso, ¿qué es lo que está pensado desde la policía? Correcto, como sabemos todos, siempre la concurrencia de la gente que acude a Casa de Gobierno y a la Plaza Independencia por los eventos programados, tenemos perspectiva de que puede acontecer, llegar mucha cantidad de personas, entonces en pos de eso, a través de la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad, se han diagramado operativos con, no recargos, sino con mayor presencia policial para evitar cualquier hecho que debamos lamentar. Mis compañeros en el piso también tienen más consultas, Secretario. Muchísimas gracias, Pibis. Sí, lo escuchamos. Secretario, ¿cómo está? Caro lo saluda, un placer. Recién veíamos algunos anuncios que hacía incluso el Ministro, Eugenio Agüero Gamboa, con respecto a cómo se están preparando algunos operativos para el 9 de julio, propiamente dicho, en anillos. En lo práctico, ¿qué significa contener la seguridad en anillos o en sectores delimitados? Le comento, para ser más concreto, los anillos de seguridad, los diagramas, como estábamos charlando hace un instante, de acuerdo a la ocupación que van a tener las autoridades que llegan. Entonces, eso lo dispone Casa Militar y nosotros acompañamos esos procedimientos. En virtud de lo que ellos disponen, se pueden hacer uno, dos, tres, hasta cinco anillos de seguridad. Estamos diagramando nosotros un operativo en pos de poder cubrir todos esos requerimientos de la Nación. Eso se requiere para evitar aglomeraciones o bien entorpecer, de alguna forma, los actos que se están esperando para ese 9 de julio. Secretario, le quería consultar sobre el recorrido del Presidente de la Nación, el momento de la llegada, si ya está confirmado también algo de la lista de invitados especiales, cómo se va a organizar la disposición de las sillas, en qué lugar van a estar en Casa Histórica, cómo han pensado ese esquema. Le comento, la directiva que tenemos del señor Gobernador, que la viene transmitiendo a los ministros, el equipo de ministros de la Casa de Gobierno, viene trabajando abocado a esa situación. Llegó gente ayer de lo que es protocolo y ceremonial de Casa Rosada, junto con gente de Casa Militar. Y en diagramación de esos operativos, se realizó reuniones con la señora que vino encargada de esta situación, reitero, el Ministro del Interior, Darío Montero, es el encargado de coordinar con los otros ministros los acontecimientos que se van a dar y dónde se van a realizar. Si bien es cierto, el traslado del señor Presidente, son muchas las alternativas que se manejan, porque no se puede determinar ciencia cierta hasta último momento, en pos de eso nosotros vamos diagramando operativos vía terrestre y aéreo por los distintos puntos que puede él acceder o circular. Perfecto. ¿Sabe, secretario, aproximadamente cuántos efectivos de la fuerza van a estar abocados, digo, simultáneamente para estos operativos? Y sí, alrededor de 800 efectivos van a estar trabajando en lo que hace realmente el operativo en sí, en la capital y el desplazamiento del señor Presidente, con renuencia a poder contar con más efectivos de acuerdo a lo que pueda solicitar o no la gente de presidencia. Perfecto. Secretario, muchísimas gracias por este tiempo con Vivo AM. Nosotros seguimos todas las instancias de cerca, por supuesto entendemos que por las modificaciones que puede sufrir la Agenda Nacional, esto también puede tener algunos cambios, así que quedamos atentos a cómo se desarrolle el operativo. Le agradecemos este tiempo. A vos también, Pibi, te esperamos para la próxima salida. Esto en un ratito va a estar actualizado en el 8TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!